Hola mamá, estoy en YouTube. Hola Uruguay. Hola Nick, famoso orador motivacional. Hola a todos. Otra semana en Uruguay. Se realizó el séptimo festival de la torta frita en Canelones. Se incendió un auto en la Rambla. El club pescadores salió campeón de un torneo de bochas. Una señora filmó sus plantas. La delegación de velas fue premiada en Perú. Una niña hizo un licuado. Un hombre cargó una bandera muy grande. Unos niños recuperaron una pelota. Otra joven lloró por Justin Bieber. Unas niñas plantaron un árbol. Un paracaidista aterrizó bruscamente. Un joven hizo magia en la Rambla. Claudio hizo un pozo. Unos caballos persiguieron a una perra. Y unos extranjeros se ducharon en una estación de servicio de la ruta. Otra semana en Uruguay. ¡Viva Uruguay! Uruguay es una fantástica país. Y si quiero retirar de algún lugar, este es el lugar. Este es un lugar malo. Este es muy bonito. Voy a seguir rodando mi bicicleta. Estoy en Uruguay y no. A pesar de que cada vez más extranjeros saben que... Uruguay es el mejor país. Algunos increíblemente todavía no lo descubrieron. Porque fíjate que Uruguay, por ejemplo, para mí, yo nunca he ido. Pero yo creo que es un lugar que está tan lejos que decimos, ¡ay, está bien caro! No tienen teneores. No tienen teneores en Uruguay. No. En resumen, seríamos un país que queda muy lejos, igual Argentina, donde no hay teneores probablemente por orden del Rey Marc. ¡Qué loco, ¿no? Uruguay le ganó a Argentina en el último partido de las eliminatorias. Y durante el entretiempo, un joven intentó contagiar un aplauso, pero lo siguió solamente un desconocido. Podría haber sido un momento incómodo, pero no terminó ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Quiero casarme contigo! ¿Qué? Sí, no solo le pidió casamiento en medio del partido. Además, ella es argentina y aceptó. Acaparó la atención de toda la tribuna olímpica, incluyendo al desconocido que confió en él desde el primer momento. Yo sé que es muy pronto, pero no puedo evitarlo. Ingenioso compromiso, déjate la semana. Y continuamos aquí, en la ciudad de Dolores, en el departamento de Soriano, en la República Oriental del Uruguay. Esta semana, Luis Alberto registró los festejos del día de la primavera en Dolores. También hubo un desfile por el día de la primavera en Tala, donde se aprecian carros muy originales y hasta realizaron un casamiento en mitad del desfile. Yo les declaro marido, y uno no puede besar a la novia. ¡Mira, no, no, viva! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Además, se realizó la fiesta del salchichón, donde solo pueden concurrir hombres y está prohibido hablar de fútbol o política. Y conmemorando el día del animal, hubo un desfile de mascotas en Tala, que no sé quién ganó, pero mi favorito fue Felipe, que se vistió de camisa y pantalón de jean. El aplauso para Felipe también. Candidato, ¿eh? Esta semana, varias jóvenes festejaron sus 15 primaveras rompiendo las reglas. Mica manejó un auto, otras grafitearon la rambla, una se sacó fotos a sí misma y hasta prendió fuego su vestido. Pero nuestra quinceañera favorita de la semana es Fernanda. Jugó con un jaguar, paseó un mandril y permitió que una serpiente la recorra. Feliz cumple, Fer. Estas jóvenes que no pueden borrar una palabra del pizarrón, que además no tengo idea de lo que significa, es uno de los misterios que hubo esta semana. Alguien dejó un auto en mitad de la calle. La gente pasa y no sabe qué hacer. Encontraron un pequeño cocodrilo maldonado. Un perro hizo un pozo muy profundo en una playa, vaya a saber uno buscando qué. Pero saber qué estaban haciendo estos bomberos con una llama en pleno centro de Montevideo es sin dudas el enigma de la semana. Les presentamos a la banda Alfa. Y en la escena musical de esta semana varias bandas estrenaron videoclips. Trece, Estela, Coralinas, Contraste, Vitrol Azur Y Gugliucci cantó Garufa. Además, Estela bailó un ringtone mientras esperaba un taxi. Un hombre tocó un instrumento muy particular en la playa Positos. Un niño cantó y bailó entera una canción de rap. Tocaron una mezcla de tango con candombe en una plaza de Montevideo. Alumnos del Liceo de Artigas hicieron una canción contra el mosquito del dengue. Y unos amigos cantaron una canción de las Spice Girls. Y los postulantes a crack de esta semana son Tommy, que baila de una forma muy particular. Dorotea, la abuela rockera que sopla las velitas escuchando Dance N' Roses. Clarita, una perra que pasea en carretilla. Y si bien siento que ninguno supera el pedido de matrimonio de este joven, ya que estamos me saco las ganas de cantar. brindemos por la supremacía uruguaya. Y nos vamos con los momentos WTF de la semana. Esta serie es llamada El Ejército Uruguayo, El Secuestro de Aladín, Anonymous, que levantó una bicicleta en el Palacio Legislativo, Esta Lora, que juega con el Perchero, y Papá Noel, que pasó por el Palacio Salvo completamente fuera de fecha. Gracias y guay, YouTube. Así que, gracias, YouTube, por todo lo que nos das. Y todo esto pasó solo en una semana. Quiero casarme contigo. I'm in Uruguay and you're not.